los oscars son los premios más importantes de la industria del cine un iceberg es un vídeo en el que hablamos de teorías hechos y curiosidades y conforme avanza el vídeo este se va volviendo más oscuro en el año 2021 se llevó a cabo la nonagésima cuarta entrega de los premios oscar durante esta premiación will smith golpeó al comediante chris rock por hacer un chiste respecto a la calvicie de su esposa quedando grabado en televisión internacional esto ocasionó que will smith fuera vetado por 10 años de los oscars cuando esto sucedió algunas personas pensaron que era actuado o que se trataba de alguna performance no obstante parece ser que la bofetada fue real y el comediante lo único que declaró es que la esposa de will smith le era infiel los oscars son actualmente conocidos a nivel mundial tanto así que quizá no te has puesto a pensar porque unos premios de tanto prestigio y tan extraordinarios tienen un nombre tan común y es que no se sabe con certeza el porque los premios tienen el nombre oscar hay algunas teorías al respecto de donde viene este nombre y la más popular dice que una de las ayudantes de la primera premiación dijo que las estatuillas se parecían mucho a su tío oscar shrek es una gran saga de películas de animación y en su día su primera película fue toda una revolución pues su irreverencia rompió con el esquema de cuentos de hadas a los que la gente de aquel entonces estaba tan acostumbrado por disney la primera película fue tan buena que algunos afirman que la categoría de mejor película animada se creó únicamente para poder premiar a shrek quien estuvo nominado junto a la película de jim neutron y monster inc finalmente siendo shrek el ganador aunque algunos creen que ya se había planeado la categoría de mejor película animada desde el estreno del rey león la estatuilla de los oscar aunque es algo simbólico sigue siendo un icono dentro de la premiación y los cambios en la estatuilla han sido mínimos pues realmente el concepto a través de los años ha sido el mismo únicamente puliendo detalles del diseño original en el premio oscar podemos ver a un hombre sin ropa el cual fue inspirado en un mexicano llamado emilio fernández el cual fue convencido para posar sin ropa para la creación de la estatuilla finalmente existen algunas variantes de la estatuilla dependiendo de la categoría ganada antes existían algunas categorías que fueron cambiadas o eliminadas por distintas razones algunas de estas fueron oscar a mejor calidad artística mejores efectos de ingeniería mejor argumento mejor coreografía mejor cortometraje a color y mejor cortometraje a dos carretes en el caso de estos dos últimos debido a que ahora todos los cortometrajes o la gran mayoría son a color y los dos carretes ya no se utilizan las películas de terror son un género que a muchas personas nos gusta por lo que resulta extraño que ninguna película de terror haya llegado a ganar un oscar a mejor película quizás se deba a que en la actualidad las películas de terror no dan tanto miedo o que están llenas de clichés como los screamer o en caso de los slashers que siempre el personaje de color o la chica en bikini sea la primera víctima blanca nieves fue una película importante en su momento y a pesar de que en aquel entonces no existía el oscar a película animada si ganó un oscar honorífico el cual es uno de los oscars más únicos pues además de la estatuilla normal le dieron siete mini estatuas que representaban a los siete enanos de la película durante muchos años esta fue la foto más retuiteada y compartida de twitter esta fue una selfie de los actores del momento que se tomaron durante los oscar del año 2014 siendo posiblemente la selfie más popular de la historia algunas personas no reconocían a estos actores por lo que hicieron edits cambiándolos por nicolas cage entre otros personajes finalmente el récord a la publicación más compartida de twitter lo perdió en 2017 ante una captura de un hombre llamado carter wilkerson el cual le preguntó a wendy's una cadena de restaurantes cuántos retuits quería el restaurante por un año gratis de nuggets de pollo y éste le responde que 18 millones cantidad que nunca fue alcanzada los oscars han cambiado los materiales para construir la estatuilla no obstante el material que tiene la historia más interesante son los oscars hechos con yeso esto se debió a que durante la segunda guerra mundial había escasez de materiales como bronce metal cobre y oro por lo que se optó por hacer los oscars de yeso elías kazán fue un director ganador de varios premios oscar que en los años 50 durante la casa de brujas denunció una supuesta conspiración comunista elías había pertenecido al partido comunista por lo que cuando fue citado a testificar dio nombre de sus ex compañeros del partido comunista provocando que sus carreras artísticas llegaran a su fin en 1999 se le entregó un oscar honorífico por su trayectoria y en el evento cuando se le mencionó muchos de los participantes ni siquiera se levantaron o aplaudieron mostrando su molestia hacia el director por lo que había hecho años atrás ya que muchos lo consideraron una traición de su parte en la actualidad para poder asistir a la ceremonia de los oscars tienes que haber sido invitado por la academia mientras que en la primera ceremonia de los oscar tenías que pagar únicamente 5 dólares para poder asistir al evento una gran diferencia de la primera entrega de los oscar es que los ganadores se anunciaban antes del evento pero en 1940 dejó de anunciarse con anticipación para anunciar a los ganadores durante el evento mediante un sobresellado y hasta la fecha se continuó haciendo de esta manera ya que supuestamente como los actores ya sabían quién ganaría y quién no algunos decidirían no acudir al evento aunque el máximo premio de los oscar es ganar el oscar lo cierto es que el simple hecho de estar nominado ya te da un regalo para que así los nominados no se vayan con las manos vacías pues todos los nominados reciben bolsas de regalo que valen decenas de miles de dólares algunos de los regalos que pueden contener estas bolsas de regalo son cruceros de lujo sujetadores inteligentes para medir a las mujeres para llegar a su ajuste real libros ropa y zapatillas de marca aunque parece ser que estas bolsas de regalo no siempre son lo suficiente para llegar a atraer a algunos actores pues han existido actores que son nominados y no asisten al evento Los oscar tienen aparentemente mucho prestigio pues realmente son el evento más serio y antiguo que premia al mundo del cine y quizá uno de sus premios más importantes y relevantes son el oscar a mejor película pero te has preguntado cómo se decide qué película merece un oscar podrías pensar que se trata de un voto del público pues quizá una democracia sería lo más justo así se ve la opinión de distintos públicos y se llega a una decisión más sin embargo este no es el método utilizado quizás pienses que por medio de la opinión de críticos profesionales de cine pero tampoco el requisito para votar en los oscar es pertenecer a la academia de artes y ciencias cinematográficas pero lo rocambolesco no es que ellos voten sino que estos no son obligados a ver las películas por las que votan entonces cómo pueden decidir qué película es mejor si no ven todas las películas pues eso mismo me pregunto yo castage oscars so white traducido como oscars tan blancos fue un movimiento conocido como el movimiento que cambió a los oscars y es que una activista mientras veía los oscars del año 2015 se dio cuenta que no había ninguna persona de color nominada por lo que comenzó este movimiento al cual se empezaron a sumar personas entre ellos algunos actores de renombre como will smith esto hizo que la academia la cual se encarga de organizar los oscars se pusiera como meta ser más inclusiva y tener tanto mujeres como personas de distintas razas para hacer representación y aunque a mí la inclusión me parece bien me parece que para hacer objetivos no hay que fijarse tanto en la etnia o en las características de la persona sino que únicamente se debe revisar su trabajo el cgi son imágenes hechas a computadora y en la actualidad esta tecnología es usada en muchísimas películas como es en el caso de las producciones de marvel que tienen prácticamente todos sus entornos hechos en cgi pero el cgi también es utilizado ya no solamente en entornos sino también en personajes por ejemplo thanos aunque el actor sea bueno este nunca podría ganar un oscar a mejor actor con su personaje de thanos debido a que su personaje tiene muchísimo cgi los oscar únicamente permiten maquillaje pero no cgi para esta categoría en 1946 se estrenó una película llamada en los mejores años de nuestras vidas y el póster tenía una publicidad falsa pues el póster afirmaba que esta era la película con más oscars cosa que era falsa pues aunque fue nominada a nueve categorías y llegó a ganar ocho de estas nominaciones lo cierto es que otra película llamada lo que el viento se llevó ya había ganado diez oscars en 1939 tíbet es una región cercana a china la cual se ha buscado independizar de china durante mucho tiempo ante esto algunos actores se han mostrado a favor de la independencia de tíbet y estos fueron vetados de los oscars uno de ellos richard jere quien en 1993 durante los oscar era presentador y durante su presentación dirigiéndose al líder de la república china le dijo horrenda situación contra los derechos humanos en el año 2005 la premiación de los oscars en el año 2005 la premiación de los oscars en el año 2005 la fueron acusados de ser homofóbicos debido a que estaba nominada una película llamada el secreto de la montaña la cual trataba de un amor entre dos hombres y ésta terminó perdiendo ante una película llamada crash lo más curioso es que durante una entrevista al director de la película ganadora del oscar dijo que efectivamente el oscar se lo merecía secreto en la montaña la cual fue censurada en italia debido a que contenía escenas de amor homosexual sydney poitier fue el primer actor afroamericano en ganar un oscar a mejor actor por la película los lirios del valle del año 1963 y al recoger su premio en el año 1964 le dio a la actriz anne van crot un beso en la mejilla que terminó provocando polémica por ser considerado un beso prohibido simplemente debido al color de piel de ambos los raci también conocido como los premios anti oscar son una premiación que a diferencia de los oscar los cuales premian lo mejor del cine los raci premian todo lo contrario lo peor del cine este comenzó como una parodia pero en la actualidad son una premiación formal algunos de los premios que son peor actor peor guionista peor director y peor película en estos premios a diferencia de los oscar puedes pagar para poder votar las estatuillas son una farambuesa pegada a un carrete no todos los nominados van por su premio posiblemente para no aceptar que su trabajo es malo supuestamente los raci han llegado a perjudicar a carreras de actores primerizos incluso debido a esto también dejaron de nominar a menores de edad finalmente existe quienes creen que como las votaciones de los raci son públicas y pagas pueden existir infiltrados que manden a gente a votar en contra de actores u otras películas los oscar a pesar de ser un evento popular tiene material perdido esto puede deberse debido a la antigüedad de los premios pues antes no era tan sencillo como ahora poder grabar momentos desde la televisión que era el único medio por el que se emitían los oscar aunque no únicamente hay material perdido por la antigüedad pues en la premiación de los oscar donde competían shrek jimmy neutrón y monster inc aunque ganó shrek realmente no se sabía cuál de estas películas ganaría por lo que desde que se inventó la categoría a mejor película animada se solicitó a los nominados hacer tres animaciones una de espera para la entrega del premio otra de victoria como es el caso de la animación que vimos de shrek y una de derrota más tarde se revelaría la animación de victoria de jimmy neutrón por lo que sabiendo esto actualmente están sin constancia de su paradero la animación de derrota de shrek y la animación de victoria de monster inc aunque se cree que pueden estar almacenadas en alguna computadora de las compañías animadoras el oscar es el premio de alto prestigio que da el evento de los oscar pero te has preguntado cuánto vale un oscar lo cierto es que puede llegar a variar aunque hay varias cosas a considerar pues aunque es un objeto altamente exclusivo lo cierto es que si tomamos únicamente en cuenta los materiales con los que la estatuilla fue fabricada podría costar 500 dólares no obstante desde el año 1951 todos los ganadores de un oscar tienen que firmar un contrato en donde se comprometen de que si van a vender la estatuilla tienen que ofrecerlo primero a la academia de los oscar por únicamente 10 dólares y poco después disminuyeron esta cantidad a únicamente un dólar por lo que todos los oscar de 1951 en adelante valen únicamente un dólar en la actualidad pero los oscars anteriores a 1951 se revenden a precios absurdamente altos pues en 1999 michael jackson compró un oscar por más de un millón de dólares quizá es por esto que actores como george campbell han rechazado su oscar y según este actor los oscars son sólo un comercial de hollywood de horas y los premios no tienen ningún valor lo que hace aún más absurdo que en el año 2018 un hombre llamado terry bryan robó un oscar a una actriz lo gracioso es que este era uno de los oscar que valían únicamente un dólar y debido al robo de este oscar fue detenido han existido ocasiones en las que a la hora de entregar un oscar los presentadores se equivocan el caso más reciente es del año 2017 en el que algunos presentadores dijeron que había ganado la película la la land haciendo que el equipo detrás de esta película festejara para después decirles perdón hay una equivocación muy light ustedes ganaron mejor película este error fue debido a que a los presentadores le dieron el sobre equivocado otro caso similar le ocurrió a marisa tomei a quien quizá con oscars por ser la tía may de las películas de spiderman pues ella en 1993 recibió un oscar a mejor actriz esto fue una sorpresa pues en aquel entonces la actriz no gozaba de mucha popularidad y el resto de nominadas eran más famosas que ella incluso se creía que su nominación era un error pero resultó una sorpresa cuando en el evento de los oscars de aquel año ganó esto comenzó un rumor que decía que ella no había ganado sino que el presentador había bebido y debido a que estaba ebrio no había leído bien el nombre llegando al punto de que críticos comenzaron una conspiración en contra de la verdadera ganadora finalmente la actriz declaró que ese rumor le ha perseguido toda su carrera blackface es una práctica racista en la que un actor se pinta su piel color oscuro para parodiar a una persona de color únicamente dejando libre su piel real en el área de la boca para que simulen los labios de la persona de test negra algunas películas que han ganado un premio oscar tienen una escena blackface por ejemplo en la del gran siegfried no obstante esta película fue prohibida en estados unidos debido a que esta era una manera de mostrar a los esclavos como personas felices y era claramente racista spirit of 43 es un cortometraje de la segunda guerra mundial protagonizado por el pato donald y conocido por internet como el cortometraje en el que el pato donald es nazi el objetivo principal del corto de disney era incitar a que ciudadanos estadounidenses pagaran sus impuestos para mantener al ejército en su lucha ya que al pagar servía para las fábricas estadounidenses que creaban armamento para la guerra contra hitler este cortometraje ganó un oscar a pesar de ser de los cortometrajes más controversiales de disney Gigi fue ganadora a mejor película en los oscars de 1958 según quienes la vieron tiene una trama muy turbia ya que se trata de un hombre que se enamora de una niña cuando la niña le cuenta a su madre y a su abuela sobre este hombre ellas le dicen a Gigi que se case con él porque es rico y ellas quieren el dinero pero lo más controversial es un musical llamado gracias al cielo por las niñas pequeñas el cual algunas personas lo nombraron como el himno de los pedos Blame Canada es una canción de la serie South Park que había sido nominada a los oscar en la categoría de mejor canción original en el año 2000 por lo que los creadores de South Park acudieron a la ceremonia de los oscar con vestidos de gala después ellos mismos confesaron que habían ido al evento bajo los efectos de una sustancia de dudosa legalidad al final perdieron el oscar contra phil collins por la canción en mi corazón vivirás de la película Tarzan South Park lanzó un capítulo llamado Timmy 2000 en donde se burla de phil collins mostrándolo con el oscar en su mano y siendo abuchado finalmente acaba con el oscar en medio de su trasero los oscars son un evento en vivo y en ocasiones los eventos en vivo no pueden controlar todo lo que pasa pues en un evento pregrabado si pasa un inconveniente simplemente se corta del vídeo y es que en la entrega de los premios oscar de 1974 un hombre llamado George Opel se subió al escenario sin ninguna prenda el cual se paseó por enfrente de actores famosos de aquel entonces la razón de hacer esto supuestamente estaba protestando contra la guerra de Vietnam en los oscars de 1993 una pareja de actores llamado Tim Robbins y Susan Sarandon fueron vetados de los oscars debido a que estos en lugar de presentar los premios como se supone que tenían que hacer aprovecharon para dar discursos contra autoridades estadounidenses para que permitieran a inmigrantes haitianos enfermos de VIH-Sida estar en el país y no aislados en una base militar de Guantánamo con el espíritu del río bovino aquí hoy día queremos agarar a 266 Haitianos que están tomando en Guantánamo Bay por el gobierno de la República Unida su contra los testados positivo a la virus de los HIV a su nombre de las personas viviendo con HIV en este país queremos pedir las directorias en Washington a los gobiernos de la Guardia admitir que HIV no es un crimen y admitir estos seres viviendo a los Estados Unidos Los Oscars son un evento largo, sobre todo para quienes van presencialmente, pues aunque la entrega de premios dura de 2 a 3 horas, lo cierto es que es más largo para los que van presencialmente, pues tienen que ser acomodados en el recinto y se estima que el evento puede llegar a tener una duración de más de 5 horas, por lo que la academia de Hollywood que organiza los Oscars, para que el evento se vea lleno y no se note si alguno de los asistentes salen al baño o simplemente a tomar aire fresco, contratan a personas para que se hagan pasar por celebridades o personas importantes que asisten a los Oscars. Roman Polanski es un director de cine que ha ganado varios premios Oscar en el año 1977, cuando tenía 43 años, fue acusado de haber cometido el peor abuso contra una niña de 13 años, después de haberle dado sustancias no legales, primero negó la acusación para después declararse culpable, admitiendo los cargos alegando que tenían una relación sentimental, pero debido a su buen comportamiento salió antes y cuando el juez que lo había condenado estaba considerando cambiar la sentencia de Roman Polanski para que vuelva a entrar a prisión, Roman huyó de Estados Unidos hacia Francia y a pesar de que surgieron más de 3 acusaciones por parte de mujeres que comentan haber sufrido el peor abuso hacia ellas cuando eran menores de edad, no se la ha podido extraeditar para acusarlo de los cargos. Chloe Xiao es una directora la cual ganó el Oscar en el año 2021 por su película Nomadland, ella es de origen chino por lo que en teoría debería ser un orgullo para su país el que uno de sus habitantes se llevara un premio tan prestigioso. No obstante esto no fue así, pues en el año 2013 Chloe criticó al gobierno chino diciendo que en China había mentiras por todas partes, debido a esto el gobierno chino censuró la noticia del triunfo de Chloe eliminando de internet post, artículos y publicaciones que hablaran de la noticia de que Chloe había ganado un Oscar y se le pidió a medios de comunicación chinos que no hicieran cobertura de los Oscar, finalmente los fans de la directora tuvieron que escribir su nombre al revés o imágenes volteadas para poder hacer publicaciones que evadieran la censura del gobierno chino. El mayor espectáculo del mundo fue una película ganadora del Oscar de la mejor película en el año 1953, esta trataba de un circo y para grabarla estuvieron dentro de un circo real, este circo se llamaba wrinkling bros, un circo que como de costumbre una de las mayores atractivos eran sus animales, este circo recibió varias denuncias por parte de pita y otras organizaciones en favor de los animales, los cuales afirmaban que el circo se dedicaba a maltratar animales, por lo que se cree que durante el rodaje de la película no fue la excepción y que también se maltrató a los animales para que participaran en el rodaje de la película y se les tuvo en condiciones y cuidados lamentables. Canción del Sur es una película de Disney con actores reales que también contenía algunas escenas de dibujos animados, en el año 1948 fue ganadora del Oscar por la canción Zip Adiduda, esta película fue muy controversial a tal grado de que Disney ha intentado desaparecerla ya que para muchos en la película se mostraba racismo y la esclavitud que solían vivir las personas de tez oscura de una manera falsa en donde se les ve felices dentro de la película, también Disney ha eliminado la canción Zip Adiduda de sus centros comerciales Downtown Disney y de sus parques de atracciones Disneyland, finalmente el actor James Baskett quien cantó la canción no pudo ver el estreno de la película debido a que se le prohibió entrar al cine debido a su color de piel. A lo largo de la historia de los Oscar han existido siete actores que han sido nominados a los premios Oscar por su interpretación a pesar de que habían fallecido en el periodo en el que hicieron su papel y la entrega de los premios y de estos siete únicamente dos actores resultaron ganadores que fue en 1977 el actor Peter Finch quien falleció de un infarto y en el 2009 el actor Heath Ledger reconocido por su papel del Joker quien perdió la vida por una sobredosis accidental en ambos casos un familiar del actor fueron los que subieron al escenario para recibir el premio en su honor David W. Griffith fue un director que ganó un Oscar honorífico por sus logros como director y productor sin embargo hay quienes afirman que es racista ya que plasmó en la película El nacimiento de una nación de 1915 sus prejuicios racistas y algunas ideas de blancos supremacistas en donde los integrantes del grupo Ku Klux Klan eran considerados héroes esta película fue censurada en varias ciudades los actores que interpretaban papeles de hombres negros que tenían que entrar en contacto durante la película con mujeres blancas en realidad eran hombres de raza blanca maquillados de negro en el año 2015 en la antesala de los Oscar apareció una estatuilla a tamaño real de los Oscar un tanto polémica pues se encontraba simulando el inhalar sustancias de dudosa legalidad en la placa de la estatua se podía leer la mejor fiesta de Hollywood supuestamente esta estatua pretende enviar un mensaje y es que muchos de los actores de Hollywood son dependientes a estas sustancias y siempre se ignora esta problemática hasta el fallecimiento de los artistas y en el año anterior 2014 se había encontrado una estatuilla la cual se encontraba inyectando sustancias con una placa que ponía el secreto mayor guardado de Hollywood Los Oscar han sido señalados de estar arreglados es decir que desde el momento en el que se les invita a los nominados y en ocasiones incluso antes ya se sabe quienes serán los ganadores pues han existido muchísimos casos de Oscar ganados por películas o actores que nadie esperaba un ejemplo de esto se ve en la categoría de animación pues desde el año 2013 se sospecha que Disney y Pixar han sido favorecidos en esta categoría ya sea por un soborno o por la influencia de estos estudios poco después Disney intentó comprar a Netflix y estos se negaron y desde ese momento los Oscar prohibieron la nominación de películas que no se hayan estrenado en cine y que únicamente estuvieran disponibles en servicios de streaming lo cual se cree que era una venganza de Disney contra Netflix y casos como el de Disney han llevado a creer que los Oscar están arreglados o que hay corrupción en estos Marlon Brandon quien interpretó al mafioso Vito en la película El Padrino ganó el Oscar a Mejor Actor en 1973 pero Marlon no asistió al evento y en su lugar mandó a una nativa para rechazar el Oscar a modo de protesta por los estereotipos que se mostraban en las películas de Hollywood respecto a los indígenas la activista dio un breve discurso del por qué no había aceptado la estatuilla el actor parte de las personas que se encontraban en la ceremonia la abuchearon y después compartió que detrás del escenario recibió ofensas y hasta intentaron agredirla físicamente Hola, mi nombre es Sashin Littlefeather soy apache y soy presidente del Comité de la Comisión de Imagenes Nacional de Latinoamérica que no puede aceptar este award muy generoso y las razones para esto son el tratamiento de los indígenas americanos hoy por la industria de la filmación Michael Curtis ganó en 1943 el Oscar por Mejor Director de Película gracias a la película Casablanca este en el año 1928 dirigió la película El Arca de Noé en donde para hacer la escena del supuesto diluvio de la historia inundaron el set de grabación con 600.000 galones de agua ocasionando fracturas en algunos extras de la película y desafortunadamente tres perdieron su vida al ahogarse se dice que por este desafortunado suceso en el año siguiente surgieron las normas de seguridad para acrobacias cinematográficas viene sabido que la cantidad de casos de directores que aprovechan su posición en Hollywood para aprovecharse de mujeres que quieren entrar al mondillo pero uno de los peores casos es el de Harvey Weinstein un hombre que se especula que tenía muchísimo poder dentro de los Oscar al punto de que los discursos de aceptación de los premios Harvey había sido nombrado agradeciéndole igual de número de veces que a Dios y Harvey usó este poder para abusar de la peor forma de distintas mujeres más de 80 mujeres lo acusaron de actitud sexual inapropiada y fue condenado en 2020 por agresión sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado los reptilianos son una supuesta raza que se oculta del resto de seres humanos estos supuestamente son un híbrido entre seres humanos y reptiles de los cuales supuestamente arqueólogos encontraron estatuillas antiguas con cabeza de lagarto se cree que incluso son más antiguos que los humanos otras personas creen que son alienígenas lo cierto es que su existencia nunca ha sido demostrada pero hay quienes creen que efectivamente existieron y afirman que estos son parte de la élite que controla a la sociedad y como los Oscar y la academia en general es un grupo selecto y la gran mayoría de sus integrantes son hombres viejos muchos han dicho que Hollywood tiene varias personas que son reptilianos y que incluso en los Oscar de 2020 en el escenario tenían un ojo reptiliano en ocasiones se relaciona a los reptilianos con los Illuminati y según esta teoría quienes ganan un Oscar son esclavos de los reptilianos y el ojo representaría al ojo reptiliano que todo lo ve finalmente no existen pruebas reales de todas estas conexiones y contundentes de que todo lo mencionado sea cierto Manchester by the Sea es una película ganadora de dos premios Oscar en la película el protagonista pierde a sus hijos en un incendio que él había provocado estando ebrio pero no se levantan cargos en su contra al considerar de que se trató de un accidente supuestamente la película les dio la macabra idea a Ernest y Heddy Franklin una pareja de provocar un incendio para encubrir el crimen en donde terminaron con la vida de Jeffrey su hijo adoptivo de 16 años que padecía de problemas mentales ya que la vida del menor fue arrebatada dos horas después de que la pareja viera la película no se puede negar la importancia de los Oscar no obstante estos son muy antiguos al punto de que acaba de realizarse la nonagésima quinta entrega es decir estamos cerca de la ceremonia número 100 por desgracia pero cierto es que año tras año los Oscar van perdiendo popularidad y es que a pesar de la cachetada de Will Smith del año 2022 esa ceremonia fue la segunda menos vista de la historia de los Oscar por lo que cuando no suceda algo tan inusual esta tendría cada vez menos audiencia hasta que llegue al punto en el que llegue el fin de los Oscar agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere